Un grupo de vecinos que habitan el Godoy, entre Labarden y Zani, aseguraron que el lunes por la noche, observaron un supuesto objeto volador no identificado, objeto volador no identificado, en la zona, lo que generó cierta conmoción durante aproximadamente dos horas en ese sector de la ciudad. El hecho se produjo a las 21, cuando Marta Elena Caballe salió al patio de su casa para alimentar a su mascota. Estaba distraída y abocada a miles tarea, y lo que menos se me ocurrió en ese momento fue mirar el cielo. Pero de repente me sorprendió una luz intensa y potente que me iluminaba. Contó aún sorprendida la señora, que ante la aparición del supuesto aparato extraterrestre fijó la mirada hacia la atmósfera, y luego, alertó a su marido e hijo, Leonide y Walter la Prevende, quienes se acercaron al jardín, donde también, azónitos, avistaron un objeto extraño, en el cielo. No se trataba de un avión, tampoco de la luna, un cometa de una estrella más grande que las habituales, en esos instantes contemplamos muy pocas, además eran tenues, sino, de luz blanca brillante y redonda, en movimiento, que sobresalía y media alrededor de 40 centímetros de diámetro. Era muy potente, similar a los rayos del sol. Motivo por el cual decidimos llamar a otros vecinos del barrio para corroborar el asombroso suceso, comentaron los entrevistados, que prosiguieron agregando otros detalles del llamativo descubrimiento. Objeto desconocido, según la Prevende quien acercó un sencillo croquis casero del desconocido objeto volador, nunca había algo así. Un ovoide atípico no macizo, que en el contorno tenía unas ramificaciones resplandecientes o patitas centellantes, que se unían hacia el centro, como puntitos de fuego. Describió revelando que, luego de unos cuantos minutos se fueron apocando y desplazando hacia el predio de la Sociedad Rural de Peguajo. Consultados si lograron capturar algunas fotos manifestaron que, sólo una vecina pudo sacar una pequeña imagen con su celular, donde se observan inusuales puntos blancos. Era tarde, y lamentablemente no logramos comunicarnos con los medios. Además, en esas horas, nadie contaba con una cámara o filmadora. Finalizaron, confiando que esta noche vamos a mirar con más atención, tal vez en retorne la misteriosa luz suspendida del cielo y podamos aclarar dudas. Mientras tanto, nos pareció importante contar la inolvidable experiencia al resto de la comunidad.